La lucha por evitar el descenso se concentra en este momento de campeonato en cuatro equipos. Noveno puesto en la General Municipal Pérez Celedón con 32 puntos. En el décimo lugar, Punta Arenas FC con 31, misma cantidad de unidades que Santos. Y en el puesto 2 de Municipal Grecia con 28. Cuatro puntos separan al Municipal Pérez Celedón de la última casilla con siete partidos por delante. El que sigue el sábado por la noche de local contra Alajuelense. A nosotros no nos exime de la posición en que estamos y la circunstancia en que está el Pérez Celedón. Ojo que no es de ahorita, ¿verdad? Pérez Celedón ya hace tres torneos que viene padeciendo esa situación. Un menos 35 en el gol diferencia es otro aspecto que dentro de la lucha se tiene que tomar en cuenta. Y ellos están conscientes, muy, muy conscientes de la situación en que está y de por qué estamos perdiendo los partidos. Entonces ya queda mejorar porque arriesgamos, buscamos la intención de ir hacia el frente, comprometimos un rival hoy en muchos tramos del partido, especialmente en el segundo tiempo. Entonces eso habla de lo que queremos e insisto, la determinación que vamos a tener como cuerpo técnico se está transmitiendo a los jugadores y yo creo que los jugadores van a responder a esa intención que tenemos. Los Guerreros del Sur reciben a la Liga el sábado 13 de abril a las 8.30 de la noche.